Gracias compañeros de Guadivisión Internacional, nos encontramos con Juan Carlos Icafi, Vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Ha subido o ha bajado la canasta básica de la construcción? Se ha mantenido estable. Mientras los precios del pretorio anden en la banda de los 50 dólares, no creo que vamos a tener ningún incremento abrupto, ya que no sea por el cambio del dólar. ¿Se ha reducido ese déficit fiscal de 800 mil viviendas en el país o sigue exigiendo ese déficit? Bueno, mire, definitivamente el programa de vivienda del gobierno ha sido un éxito. Yo sí creo que con la aprobación de la nueva ley de vivienda y la creación del Ministerio de Vivienda va a poder contar la gente con una vivienda digna en el tiempo, porque le va a dar las condiciones al inversionista y al comprador, que es lo más importante, el comprador pueda accesar a una vivienda digna. ¿Cómo está ese repunte de la construcción en el país? ¿Ha crecido cuánto? Mire, la vivienda privada y las edificaciones privadas han subido un 60% en lo que va del año. Esa es una noticia muy positiva y que nos alegra mucho, porque eso quiere decir que la empresa privada está invirtiendo en Honduras porque cree en Honduras. ¿Cuánto es la generación de empleo que se ha formado en el 2017 a través de la construcción, que es una de las que más genera trabajo? Doscientas cinco mil plazas de trabajo directas, más por cada plaza directa, son dos a tres plazas indirectas, que para nosotros es sumamente importante. ¿Esperan para el 2018 que este se supere? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vemos mucho trabajo adelante, hay muchos proyectos en ejecución que seguirán ejecutándose el próximo año y para nosotros es sumamente importante. Muchas gracias al vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juan Carlos Sicafi, por esta información. Para Guadalición TN, en Cámara, Cierre Martínez, le informó Javier Rodríguez.